Oración de la mañana Con la carta del Padre Pío para ti De hoy 26 de septiembre Meditando Mateo 8, 8 Una palabra tuya bastará Antes de continuar, comparte este video Para que el mensaje llegue a más personas Nos ayudas muchos suscribiéndote Dándole like y activando la campanita Y deja en los comentarios tu intención Para orar por ella en cadena de oración Iniciamos este día, como siempre Con la oración que el Padre Pío Hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús Purifícame Espíritu Santo Vive en mí Santísima Trinidad Llega a mí Oro de este modo Para que todo lo malo Huya de mí Confío mi pasado A tu misericordia Mi presente lo entrego A tu amor Mi futuro a tu providencia Entre tus manos Está mi vida Señor Amén Hoy Seguimos con otro fragmento De la carta dirigida A Margarita Tresca Antes de empezar a leer esta carta Pidámosle al Espíritu Santo Para que estas palabras Sean lo que necesitamos oír Entren en nuestra mente Y transformen nuestros corazones Y la carta dice así Esta alma tan encendida de Dios En absoluto se reconoce como tal Cree que no ama a Dios Y por mucho que la pobrecita se esfuerce por amarlo Le parece que el Señor No solo no acepta su amor Sino que incluso lo rechaza De aquí surge En su corazón El pleno convencimiento De que será rechazada por Dios Para siempre Sin esperanza alguna De que Él regrese al alma Con todo A pesar de este convencimiento El alma no desespera Son más insistentes Los clamores que eleva al cielo Su golpear a la puerta Del huésped divino Es continuo E incluso Estando convencida De que jamás Le será abierta esa puerta De que el cielo Jamás Extenderá su reinado Sobre ella Pobrecita ¿Cómo debe actuar Para sostenerse? ¿Quién es el que De hecho la sostiene? Debe convencerse De que Dios A quien el alma Considera lejos Está dentro de ella Y obra en ella Como una actuación Cuyas acciones Y eficacia Son iguales A su amor Por sus criaturas He aquí En resumen Puesto al desnudo El estado actual De tu alma A ti No te queda más Que resignarte Bendecir la mano De quien te conduce Por una vía extraña Sí Pero acertadísima Para el fruto Que de ella Viene A tu espíritu Estate segura De que si bien Es cierto Que el cielo Te parece Totalmente negro Y lleno De nubes Para ti Está muy sereno En tu espíritu Esta serenidad Tú no la ves No la puedes ver Y no debes verla Porque así lo quiere Dios Y porque esto Es lo mejor Para tu alma Pero entre tanto La serenidad Resplandece Y yo te lo aseguro En el Señor Y con el Señor Reflexión Amada familia De Paz y Bien Music Este fragmento De carta de hoy Viene a ser La continuación De la de ayer Dirigida Igualmente A Margareta Tresca Quien fue Una hija espiritual Del Padre Pío Junto a Rafalina Cerase Y muchos otros Así que Él hace una lectura Pormenorizada Y detallada Del estado Del alma De Margarita Es un privilegio Enorme Tener tan de cerca A una persona Como el Padre Pío Que podía decirle Exactamente Como estaba Como si fuera Un doctor Dando un diagnóstico El Padre Pío Siempre habla De una relación Muy íntima Muy interna De las almas Con Dios Parece una especie De baile Donde el Señor Pone Quita Pero también Da Alumbra Y así Según necesite El alma Evidentemente No todos Tenemos esa Conciencia De lo que sucede Cuando el Señor Trata a un alma Pero el Padre Pío Lo veía Como si fuera Una película No solamente En su propia vida Sino Como vemos En la vida De sus hijos Espirituales Así que Esta Era su forma De explicar Los vaivenes Con el Señor Pero hay que aclarar Que ya estamos Hablando De un nivel De espiritualidad Donde el alma Teme Ofender A su Dios Y lo teme De tal forma Que muchas veces Cree Que está Lejos De ella Esto Puede sentirse Un poco Confuso Pero el Padre Pío Trata de explicarlo Con ejemplos Como la luz De las almas Él Le dice A Margareta Unas palabras Las que perfectamente También son Para ti Que estás Viendo O escuchando Este video O esta reflexión Y es Que solo Te queda Afrontar De una manera La vida Es con serenidad Busca la paz De Dios Entrégaselo Todo a Él Como un bebé En brazos De su madre Entrega Con total Confianza Oremos juntos Padre Celestial Hoy me acerco Hasta ti Dándote Gracias Por este Nuevo Amanecer Que tú Nos has Regalado Dándote Gracias Por tus Cuidados Por tu Misericordia Por tu Amor Incondicional Por estar Siempre A mi lado Dándome Fuerza Y Protegiendo Mis Pasos Es hermoso Poder empezar Cada día Con la seguridad De que tú Caminas A nuestro lado Padre bueno En la carta De hoy El Padre Pío Nos sigue hablando De la luz Como nos hablaba Ayer Y nos dice Que el alma No se cree Merecedora De estar En tu presencia De ser Digna De ti Por eso La lectura Sugerida De hoy Nos recuerda Al centurión Que tenía Una fe Tal Que solo Dijo No soy Digno Pero una Palabra Tuya Bastará Mi Señor No somos Dignos No tenemos Tu capacidad De amor Incondicional Firme Fiel Nosotros Somos Débiles Nos Nos Desesperamos Nos Distraemos Pero una Palabra Tuya Bastará Tenemos Problemas De salud Una Enfermedad Que está Batallando Conmigo Y no se Va Pero yo Solo Digo Una Palabra Tuya Bastará Padre bueno Tengo un Problema Con las Deudas No No hallo Como Salir De Ellas Abre Los Caminos Déjame Ver La Solución Y yo Solo Diré Una Palabra Tuya Bastará Mi Dios Mi Familia Está Dividida Mis Hijos Están En Vicios No Tenemos Hogar No Tenemos Techo Propio Estamos Agobiados Pero Una Palabra Tuya Bastará Y eso Voy a repetirlo Las veces Que sea Necesario Tú Sigues Siendo Jesús El Señor De Los Milagros El Único Que Tiene La Autoridad Y El Poder Así Que Digo Como El Centurión Una Palabra Tuya Bastará Gracias Padre bueno Por Encontrarte Conmigo Cada Mañana Y Escuchar Mi Oración Una Vez Más Amén